La organización campesina Llámese grupos organizados de forma individual Que quieran detonar alguna actividad productiva O aprovechar incluso sus recursos naturales Por decir, hace rato platicando con los de la leche Yo creo que ya hablaron ustedes Tienen sus vaquitas, ordeñan sus vacas Luego el problema es cómo procesarlo Se les apoya con equipo para procesarlo No con recursos de la liga Se les apoya en la gestión Se les baja el recurso Se aterriza el proyecto Se saca el producto Pero luego el problema Como lo comentábamos con la diputada Como lo hemos comentado con el líder de la liga El problema es la comercialización Y bueno, en conjunto Se suma el esfuerzo de la diputada Del presidente municipal De nuestro comité municipal campesino Y del líder de la liga Y por eso es que hoy los productores tienen el espacio Yo les comentaba que un evento de esta magnitud Venden en una semana o dos Lo que no venden en todo el año La verdad es muy benéfico En lo económico para los productores Estamos hablando que, bueno, vienen de diferentes partes ¿Verdad? Mira, vienen desde Altamira Háblese de lo más lejano al sur Vienen del cuarto distrito Lo que es el semidesierto Acá de Tula, Jaumave Miquihuana Muzamante Vienen de la zona centro Victoria, Jaumave Perdón, Güemes, Padilla O sea, son productores de todo el estado Siguen llegando De hecho, hoy llegaron unos Vienen unos más en camino Estábamos puestos en la carpa de aquí de al lado Nos movieron para acá De veras hay más movimiento El año El año